El general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, visitó Cali para graduar a 338 jóvenes pertenecientes al programa Jóvenes Sin Frontera, programa insignia que busca sacar a estos adolescentes de las calles de la ciudad y así generar más oportunidades en su entorno. Es quitarle a la delincuencia a la juventud. Jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo hoy levantan la mano y se suman al programa de la policía. Ojalá, también copiemos el modelo que hace la juventud en Cali con la policía, lo implementemos en otras ciudades del país. Hoy estamos acá también para celebrar con ellos y graduarlos en este paso importante. Además, el director de la policía resaltó que buscará traer al Pacífico Colombiano otros programas que beneficien a cerca de 12.000 jóvenes. ¿Cómo extender el programa del capitán Parménides al Pacífico Colombiano sumado al que hoy se anuncia aquí en Cali? Son 12.500 jóvenes que hacen parte del programa y ya los llevamos a la costa caribe y aquí queremos impulsarlos sobre todo en Chocó, en la zona del Pacífico Nariñance y Cabucano. Pero los jóvenes necesitan una oportunidad y la policía está, por orden del ministro de Defensa Nacional, trabajando para que los jóvenes se acerquen. A esta ceremonia asistieron los cerca de 400 jóvenes acompañados de su familia y que ahora seguirán trabajando de la mano de la policía metropolitana. Pues según el general William René Salamanca, se abrirán las puertas a estos para que pertenezcan a la institución.